Y que paséis buenas tardes. El Teatro Bellas Artes fue escenario del acto electoral del PP en la recta final de estos comicios al Parlamento Europeo. Por el escenario pasaron el presidente de la Junta Local, Luis José Arrechea, Eloy Suárez, portavoz del PP en las Cortes y el líder de los populares vascos. Antonio Basagoiti defendió el pacto alcanzado con los socialistas para desalojar del poder al PNV después de 30 años. Presentó al PP como garante del cambio. Y el Partido Popular consiguió el cambio en el País Vasco poniéndose de acuerdo con los socialistas vascos. Somos la referencia del cambio. Y esa referencia del cambio hay que aprovecharla también de cara a estas elecciones. Somos la esperanza de muchos ciudadanos. La gente es tarta. Es tarta de la crisis. Es tarta del sectarismo. Es tarta de los insultos. Es tarta de las aberraciones como la del aborto con 16 años. Y la gente tiene que tener una esperanza. Y la esperanza somos nosotros. Nosotros hemos dado esperanza a los vecinos de Galicia. Hemos dado esperanza a los vecinos del País Vasco. Y ahora nos toca dar esperanza con junto a los españoles. No tengáis ninguna duda que ahora vamos a dar esa esperanza. En estas elecciones se deciden temas importantes, aseguró Basagoiti, quien dio algunos motivos para votar este próximo domingo 7 de junio. El primero es que en Europa es muy importante lo que se decide. El 80% de las leyes, de las directivas que se acaban aprobando en nuestro país, en España, pasan por Europa. Y ahí se deciden cosas importantes. Y no es lo mismo ser de un grupo cualquiera a ser del Partido Popular. El Partido Popular es el primer partido de Europa. Es la primera formación en el Parlamento Europeo. Es el partido hermano de líderes como Sarkozy o como Ángela Merkel. Es el partido que puede decir inversiones, infraestructuras, que puede cambiar políticas económicas para España. No es lo mismo que tenga la mayoría cualquiera. Cuanto más votos, cuanto más escaños tenga la candidatura Javier Mayoreja, más se podrá decidir y más se podrá conseguir cosas para España. Por eso, el primer motivo que os doy es, sin ninguna duda, que en Europa es importante lo que se decide, que luego acaba influyendo en España y hay que decidirlo. El segundo motivo que os doy para ir a las urnas, sin ninguna duda, es el cambio de rumbo que necesita España. Las elecciones del domingo tienen que ser una meta volante. Una meta volante para que haya un nuevo gobierno en nuestra nación, en un gobierno que se ocupe de los problemas de los ciudadanos, que trabaje su libertad, que implante de verdad la libertad lingüística y que resuelva los problemas económicos. Esas elecciones tienen que ser un toque de atención para un zapatero que no está a lo que tiene que estar, que está a lo mejor en las nubes volando en su avión, en el falcón ese de ejército, pero no está. Y no está en la calle. Y no sabe que la gente tiene problemas. Y no sabe que las esperanzas no pasan por un gobierno que se ha demostrado ineficaz. El presidente del PP Vasco tuvo palabras de recuerdo hacia el político turiasonense Gabriel Cisneros, al igual que Luis María Beamonte. El alcalde y líder provincial de los populares pidió el voto para Jaime Mayor Oreja. Y lo hago para una lista que encabeza una persona que es Jaime Mayor Oreja. Jaime dijo muy alto en Zaragoza que él se sentía de tarazona. Y hoy habría aquí un hombre que se sentiría emocionado con esa afirmación. Sería su gran amigo Gavis Cisneros. Que desde aquí, como no puede ser de otra manera, quiero testimoniarle su recuerdo. El PP pide el voto a los ciudadanos para que estas elecciones signifiquen una moción de censura al gobierno socialista de Zapatero. Gracias.